Directora digital del Distrito de Acuiba, al Prof. Julio Caropayo, Director del Núcleo de Yahuacua, a las autoridades de la comunidad, a todas las autoridades que nos visitan, queridos colegas y estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad nos hemos reunido para realizar un pequeño acto de bienvenida, en este caso, a la Defensora del Pueblo. Bueno, sea muy bienvenida a la Defensora del Chaco, agradecerle por su presencia en esta oportunidad y por visitarme especialmente al Núcleo de Yahuacua y a la Unidad Detectiva de la Chaco. Bien, entonces vamos a dar inicio a un pequeño programa preparado para esta oportunidad. Como número uno tenemos la entrada del estandarte por parte del estudiante Ripper Hanco del Sexto Curso. Vamos a medirle, ponenle pie. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Bien, de esta manera estamos desarrollando este bonito acto A continuación tenemos palabras de bienvenida a cargo del director encargado de la negativa 6 de abril Quebrachal Noé, profesor Pico Castillo Doctora, doctora del pueblo, directora del vital, director del núcleo, directora de la comunidad Con él, profesores, padres de familia, queridos alumnos En nombre de la línea creativa, la reciente, la calidad del maestro encargado, la nueva bienvenida Todos los presentes y los hombres que se encuentran aquí con nosotros Que sean de su agrado y que siempre nos comportamos de nuevo Gracias Bien, seguidamente también vamos a darle la palabra a la OTB de la comunidad de Quebrachal Noé Bueno, primero saludarte al defensa del pueblo de nuestro estado del nacional También saludarte aquí el director de la Universidad También saludarte también el director de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de San Morte También saludarte aquí el director del núcleo y también agradecer a los profesores de distintas comunidades que nos están visitando también nos agradece, pedir disculpas, quizás no hemos esperado como debe ser vamos a disculparse, nos estábamos preparados y otra cosa, nos estábamos saliendo esta visita, se lo agradecemos humildemente a ustedes y tanto de directoría, tanto también digital, el director yo creo que es hora de hacer conocer nuestras situaciones de esa manera, agradezco, ustedes saben que ya estamos con esta situación, dos años con esta situación de enfermedad yo creo que ustedes saben todo, entre ellos estábamos esperando ya, como decían que parezca así pero no ha sido así, yo creo que ahora no hay más que pensarse nosotros como campesinas, como comunidad ya hemos decidido aguantarse yo creo que ustedes saben, quisiera decirse doctora, como defensoría no es usted, yo creo que usted nos va a llevar a nuestra petición ustedes saben, aquí en el campo si no hay educación, si no hay educación, no quisiéramos, sigue año tras año ustedes saben, si no estudian, ya no quisiéramos, igual que nosotros, que nuestros hijos, nuestra familia que sean así, humillados, maltratados por esa manera, pidimos que sigan la educación ustedes saben, como año pasado ni mi dirección, en caso de la educación yo creo que eso nos duele bastante como padres de familia sentiérnos humildemente quizás, tenemos ganas de llorar ustedes saben y nuestros hijos incluso que estaban, algunos que estaban, incluso que estaban saliendo así de ellos, también que estaban venidas imagínense, han quedado, yo creo han pasado, sin pasar a casa yo creo que esas chicas, quizás han pasado a salir guachilleros no sé, por ahí deben estar o patinados, quizás han hecho redundancia o sueltos, quizás, unos dos o tres han ingresado al normal por esa manera, pedimos que nos pase yo creo que como, ya como le digo ya, como comunidad como OTV también como comunario ya hemos dicho yo creo que si nuestro Creador nuestro Dios dice que nos vamos al cielo yo creo que vamos a ir si no dice, yo creo que no hay más noches no hay noches más que nos digan a ver, ustedes saben que cuando no es hora no vamos aunque hay un rato yo creo que eso pensamos ya no, ya no ya no tenés miedo ya, de verdad por eso yo creo que ya que escuchamos que hay a veces, como dice que hay normas si hay menos 20 alumnos puede pasar normal entonces esperamos yo creo que aquí ustedes saben hay muchas veces que en el pasado hablaban que hay hay virtual aquí en campo no hay señal por otro lado también hay muchos hay pocas personas que utilizan celulares como debe ser y el que no tenemos capacidad para comprar una celulares o las computadoras ahí están los chicos así ojalá sería como les digo alguien tenía gratis no hay quizás algunos lo que hemos podido hemos hecho empezar por lo menos hasta cierta parte ya nos ha terminado nuestra economía no hay por eso de esa parte yo quiero hacer conocer a usted como defensoría yo creo que usted tiene que llevarse tanto al municipal tanto para san andal porque yo creo que tiene que llevarse hasta nacional por esa parte yo quisiera decir como dirigente por otro lado también ustedes saben yo creo que aquí las profesoras los profesores directores yo creo que saben son testigos aquí estamos nosotros o sea que tenemos en el municipio totalmente nos olvidan yo creo que ellos están en este acordarse a nosotros en vez de que apoyarse no es que ellos sacaban cantidad de dinero diciendo para salud más a mí nos ha ocurrido que llega al posto de salud al hospital prohibido llegarse puede llegar hasta la hora si quizás usted está son clave un gel o picador o accidente que tiene total está por irse y siempre puede llegarse de esa manera por eso nosotros ya como campesinos como comunarios ya hemos decidido ya ustedes saben que muchos vivimos venimos del campo yo creo que hay muchos que saben si no pero nosotros nuestros abuelos nuestros antepasados no había el hospital no había la posta que nos hacían yo creo que cuando llegamos preparaban hierbas no sé qué pasa preparaban como eso yo por ejemplo cuando era chico no conocía el hospital no conocía la posta yo nací en el campo yo creo que mi papá como sea a tener paz por esa manera yo creo que nosotros ya hemos decidido por eso tanto nos ha humillado la alcaldía por otro lado yo creo que nosotros como ahora por ejemplo este año primero yo creo que nos pedimos como padres familia como comunarios por lo menos por lo menos que haya un apoyo la biodiversidad por lo menos alcalde por lo menos barbés que nos toque la alcaldía ¿qué nos ha dicho mami? yo creo que ustedes para que tengan la familia para no atenderse eso yo creo que nos duele bastante yo creo siempre pedimos nosotros apoyo a ustedes yo creo que ustedes y más nacional yo creo que no hay más coches donde nos ha quejado yo creo aquí los otros le van a anunciar yo creo que se compadean bastante con esto nosotros vamos por ejemplo aquí nosotros aquí salen la premaria termina aquí más núcleo son de aquí casi 20 kilómetros atrás de la y han tenido los otros días que nos hacían conciertados en la micro escolar y Bajajima esa parte nosotros ahora de este año no hay hasta ahorita ni de año ni de escolar ni de tanta exigencia en esta noche que se caen aquí ni mantienen ustedes imagínense que bonito que tenemos la escuela recién que ha hecho hace 2 años que la escuela que tenemos 15 años falta el mantenimiento imagínense cómo está ayunando yo creo como dije ya me llamo mami ya nuestros compañeros ya nos dicen ustedes que no han ido a la alcaldía yo creo que ustedes están cobrando ustedes nos dicen a nosotros que dijeran mami ya esperamos un dios día por eso yo creo de esa manera yo quisiera ustedes que sepan ustedes yo creo que ya no quisiéramos sufrir yo creo por eso en vez que nosotros ya vamos así decidirse microescolar que no tiene ayuda muscular a nosotros que nos dicen ustedes a mí no me atrame ni de la la gobernación vayan así y decidirse que no no me atrame a mí no me atrame yo creo que es difícil es pobreza de otra persona pero aún eso nosotros hemos ido así humildemente y si yo creo que con gobernación usted no va a transferir al municipio porque nos atiende en la parte de la inversión ¿qué nos ha dicho? yo creo que claro sí que no es transferir pero bueno poniéndolo caso últimamente como sea han hecho aflojarse al transferir a casa cuando al transferir a casa tenía que tener que tener que no cumplir por eso nos duele yo creo que usted tiene que llevar yo creo que esta institución tanto departamental tanto nacional tiene que hacer llegarse yo quisiera yo lo haría con mucho respeto con mucho cariño yo creo por eso como le digo nunca pensaba que llegase como nacional tiene esta humilde comunidad de esa manera infinitamente agradezco no hay más ni ciencia gracias 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 bien esas fueron las palabras del señor Leonardo Polguera el dirigente de la OTV de la comunidad de Quebra Chávez seguidamente tenemos para alegar la mañana un número musical por los docentes de la comunicativa de los otros de la comunidad Bien, buenos días, queridos colegas, el profesor Julio Tarufayo, director de núcleo, licenciada Elki Pratio Caraste, nuestra directora distrital, doctora Cruz, el directora del pueblo a nivel nacional y todo el equipo profesional que nos acompaña. En esta oportunidad, nosotros como docentes de la Unidad Educativa de los Jotos, les vamos a hacer escuchar tres revistas musicales que sean de su agrado, y dice así de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No sé, se dice que una, la ley, la pena, la cadena perpetua alguna vez, ¿cuál es que esto? Finalmente, ¿por qué? Imagínense, 30 años de cárcel es lo máximo, que por buen comportamiento en 10 años volván. Así que, la humanidad. Disculpenme, colega, que yo me estoy a decir estas cosas, pero me duele a ti, a ti. ¿Cómo prende la tradición? ¿Ve las noticias? ¿Ve las noticias? Fermicilio, ¿no? Infanticilio, y todas las cosas. Es una pena. Doctora, va a disfrutar que me haya ido a mi extremo, mis colegas también. Bienvenidos nuevamente a este girón de la pala, y ojalá, pues, en los minutos, estemos, la pasemos un feliz. Tenemos, creo que, más de vivir, pegas, debemos vivir, alegría, pero no podemos quedar un fin de peso. Muchas gracias, colega, gracias, doctora, y muchas felicidades. Gracias. 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 Bien, estos son los programas para el licenciado Turles Tampayo, como encargado, encargado como director del núcleo de Yebor. Continuando con nuestro programa especial para este momento, tenemos un número 7, baile regional, por los docentes de las unidades creativas La Verdiece, y 6 de abril, sobre este año. Vamos a recibir con un aplauso, a ver, a los colegas, bailarines. Vamos a hacer, con nosotros. Gracias. Tradicional del Chaco. Vamos a recibir con un placer. Vamos a recibir con un placer. No tengo Padre, mi nombre, mi Padre, me conozco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien, esas fueron las palabras de don Nazario Castillo, dependiente de la comunidad como corregidor. Seguidamente vamos a tener las palabras de circunstancia a cargo de la defensora del pueblo, la urgencia y de la universidad, el municipio, la directora de la universidad, la universidad del pueblo, la universidad del pueblo. de la profesión de Yacuía, la licenciada Elie Ustadaste, un saludo paternal para el colegio de la comunidad, el señor Gonzalo Castillo, un saludo paternal también para el director del núcleo de Yahuacua, el licenciado Julio Tadupayo, también para las profesoras, profesores de las unidades educativas, los SOTOS, 6 de abril, Quebrachal Nuevo, también para el resto de estudiantes, de docentes, que entendemos que presentan a las nuevas unidades educativas del núcleo, un saludo paternal para todas y todos ustedes, y definitivamente un saludo muy cariñoso para las niñas y niños de la unidad educativa, Quebrachal, para mí como defensora del pueblo poder estar con ustedes, es poder estar con las semillas de las autoridades, de las servidoras, los servidores públicos, las autoridades comunitarias, que el día de mañana van a estar definiendo la situación de Yacuiba, van a dirigir los destinos de Yacuiba, de Tarifa y de nuestro país. Ese al menos es el anhelo de nosotros como Defensoría del Pueblo. Yo he estado visitando diferentes comunidades, como la que me encuentro el día de hoy, en diferentes departamentos, y le comentaba a la licenciada Elie, que es muy doloroso escuchar a las madres y a los padres de familia, por ese clamor que yo entiendo que cualquier madre y padre tiene, y es poder encontrar mejores días para nuestras hijas y para nuestros hijos. Y es más doloroso todavía que las únicas personas que les pueden escuchar y sentir ese reclamo sean madres y padres de familia que ejercen la docencia dentro de las unidades educativas, ante una indolencia, ante una indiferencia por parte de las autoridades. Y lo digo con mucho respeto, pero para ser servidor público habría que entenderse que la naturaleza es de servicio, no de servirse de la población. Yo estoy muy molesta, muy dolida, porque las elecciones subnacionales que debían presentar simplemente un paso democrático dentro de las entidades territoriales autónomas, ha servido como una excusa o un coteo para ver quién saca una licitación, para ver quién se lleva la mejor tajada antes del 3 de mayo, y eso no es correcto, no es justo, eso es una violación de derechos humanos, que no solo hay que denunciar, sino que en su momento hay que pedir responsabilidades. Yo las veo no solamente en la unidad educativa a la quebrachal, a las niñas y a los niños, veo en los diferentes puntos del país unas ansias por aprender, unas ansias por volver a las colegios, por volver a las escuelas, por volver al aula, porque yo tampoco consigo que existe educación sin el contacto de maestros de maestros y alumnos. No se puede. Peor aún cuando no tenemos acceso a internet, cuando el acceso a televisión o a las radios es limitado. No se puede decir así que queremos mejores días para nuestro país cuando no estamos forjando a las mujeres y a los hombres que se van a hacer cargo de nuestro país. Eso no es justo y no es correcto. Como Defensoría del Pueblo, yo me llevo todas las demandas que han señalado los padres de familia, los dirigentes de la comunidad, los docentes, los profesores. Particularmente creo que los COEN no pueden ser el sitio burocrático que donde la autoridad que está encargada de dar los recursos se ponga la fecha en la que va a empezar a dar recursos. Eso no es ético, no es correcto. Y que los COEN tienen que haber participación de las organizaciones de sociedad civil, de las organizaciones sociales, de aquellos que representan al municipio y a la comunidad. No pueden seguir tomando definiciones sin escuchar a las madres y padres de familia. No pueden seguir tomando decisiones sin escuchar a las maestras y a los maestros. Porque aparentemente y queda muy claro que las autoridades locales están muy distantes de las necesidades reales que tiene la población. Y es necesario cambiar eso. Y es necesario que se entienda, reitero, que el servicio público es una labor tan noble que nos permite lograr que la gente pueda ejercer sus derechos, que se les pueda garantizar sus derechos, más aún en educación. También me envuelve mucho la situación en las comunidades porque al igual que estas niñas y estos niños, yo he empezado a dar una educación fiscal. Yo he empezado con condiciones igual que ellos, muy limitadas. Y la única razón para que uno salga de eso, de esa situación de pobreza, de esa situación de precariedad, es con el amor de nuestros padres, con el esfuerzo que puede hablar el Estado. Y debemos decir que en Bolivia, en el año 2020, el Estado le ha fallado a la población estudiantil más pobre de nuestro país. Y que el año 2021 todavía no superamos esa situación y es necesario generarse cambios. Reitero que como defensora del pueblo, yo voy a llevarme todas las demandas. Me han gustado cada una de ellas. Condiciones para los alumnos, para la población estudiantil. Que se siga incentivando el esfuerzo que hacen madres y padres de familia para que nuestros niños sigan estudiando. Pero también condiciones para las maestras y los maestros. No se trata de pedir o seguir pidiendo que seamos carne de cañón. No se trata de seguir diciendo que los maestros solamente por compromiso vamos a actuar a todo pulmón. Porque al igual que los demás, son seres humanos que merecen una protección especial del Estado, más aún cuando se realiza una labor tan larga, tan noble como es de educación. Tengan la seguridad de que cada día que voy recorriendo nuestro país, voy tratando de llevarle las realidades a nuestras autoridades nacionales, pero también lo vamos a hacer a las departamentales y a las regionales porque es necesario. Este tema que es estructural en cuanto a la educación, a veces nos distrae de otro que pareciera desapercibido y es el tema de violencia, como señalaba el director. Las violencias, especialmente en pandemia, con las cuarentenas rígidas, dinámicas, o con mantener encerrados a nuestras niñas y nuestros niños, ha conllevado a que simplemente se agrave más la situación de violencia en la que viven muchos y muchos de ellos. Antes era la maestra, el maestro, el director, quien podía detectar una situación de violencia entre nuestros niños y podía hacer un auxilio para esto. Cuando nos han encerrado, cuando nos han dicho que no se que se iba a claustrar el año escolar, no les han permitido a las niñas y niños poder escapar en muchos casos de sus agresores, y eso hay que decirlo. Y peor aún, las instancias municipales que debieron haber adoptado medidas adicionales para proteger a esta población, simplemente lo siento, pero fue si cerraron oficinas, apagaron teléfonos y dejaron a una población desprotegida que en este momento sigue en situación de vulnerabilidad. Por eso, como Defensoría del Pueblo, hemos, en un intento de acercarnos a la población estudiantil, hemos preparado un material relacionado a la violencia, y aquí a las alumnas y a los alumnos. La violencia no puede ser, el hecho de que nos dañen a nosotros, de que nos lastimen, no debe ser permitido. Cuando alguien te insulta, te está haciendo daño. Cuando alguien te golpea, te está haciendo daño. Así sea tu compañero de curso, sea tu profesor, sea un vecino, sea alguien de tu familia, eso no hay que permitirlos. Hay que denunciarlo. Nosotros no somos responsables de que la gente nos haga daño. Y aquellos de aquellos que viviendo en una situación de violencia, a veces podemos ser dañinos con nuestro compañerito de curso, con nuestra compañerita de curso, tenemos que parar. Porque la violencia no es buena, porque la violencia no nos ayuda a crecer, porque la violencia no depara mejores días ni para nosotras ni para nosotros. Y ahí yo pedíle a las maestras y maestros, a los directores, a redoblar esfuerzos para que el día de mañana no tengamos que seguir contando ocho casos de violencia en una semana en Yacuiba. No tenemos que cortar otro feminicidio más en el departamento de esta vista. Es aquí. Esa es la responsabilidad tan grande. Es en estas personas, en estas personas, donde se debe frenar la violencia, donde se debe identificar la violencia y donde se debe escenar o pedir ayuda. Y ahí maestras, maestros, directores, docentes, tienen una gran responsabilidad y confiamos en que puedan asumirla. Entiendo que el plan de convivencia pacífica ha quedado un poco truco a través de la educación virtual, a través de la educación a distancia. Y es importante. No se puede decir que se va a frenar la violencia o se va a luchar contra la violencia cuando no estamos educando en valores, cuando no estamos fortaleciendo los principios dentro de las personas que conforman a la sociedad. Y la ideal o la mejor forma es financiera. Por eso, el día de hoy, como Defensoría del Pueblo, hemos traído estos estuches para las niñas y para los niños, que yo sé que están nueve unidades educativas acá. Yo me comprometo a través del doctor Walter Cortilla, que ha llegado a todas las unidades educativas para toda la población estudiantil, para que primero, ustedes como niñas y como niños, reconozcan los mensajes que están acá y que hay lugares donde pueden pedir ayuda. Y también que les sirva dentro de su proceso de enseñanza de mensajes, dentro de la... dentro de la... dentro de la de la mañana. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 a las autoridades que corresponden poder hacer algo por la educación de nuestros niños. No sé si algún colega, alguien más, tal vez pueda dirigirse con algunas palabras a las autoridades, tal vez aprovechar estos momentos, esta oportunidad en especial que se tiene a las autoridades, como se dice, a veces, por primera vez. Muchos días a todas las autoridades presentes y a las autoridades también. Agradecerles por haber venido aquí a la área rural. Es la primera vez y, bueno, es muy importante esta visita. Yo pertenezco a la Universitativa Villa Primavera, que pertenece al núcleo de Yahuacuá. Y decirle, ¿no?, aquí a la defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz, sería lindo y sería importante, ¿no?, que se dieron que invito y visitar a todas las escuelas del área rural. Porque en el área rural, en la mayoría de las escuelas necesitan lo que es el mantenimiento de la universitativa. Aquí yo, en esta escuelita, veo, es una muy bonita, quizá es nueva. Pero las anteriores escuelas, las otras escuelas, son antiguas. Y en la actualidad, con el tema de las lluvias, ha hecho mucho, mucho daño. En algunas escuelas ha provocado boteras, especialmente en mi escuela, por ejemplo, donde era la dirección, el techo se cayó. Y en las aulas hay la probabilidad de que con el tiempo se caiga. Y también, el hijo, ¿no?, aquí, mire, pese a ser nueva la infraestructura, el piso está fregándose. Y así hay muchas necesidades de mantenimiento en las unidades educativas. Que si usted puede ir a ver, entonces es una necesidad. Otra necesidad, por el tema de la pandemia, es quizá implementar botiquines en las unidades educativas. Y por qué no decir también las veces de bioseguridad. Si bien es cierto, los padres colaboran, ayudan, comprando barbijos, alcohol en chel a los niños. Pero es necesario tener en la unidad educativa, de pronto una aspirina, un paracetamol o un resianel, algo para dar a nuestros niños. No nos olvidemos que ya estamos en época del frío. No es simplemente la pandemia, también es el frío, ya se viene el dengue y diferentes enfermedades. Entonces, eso también se necesita en las escuelas, en muchas escuelas. En el área rural, y por qué no decir también en el área urbana, ¿no? También, por otra parte, ya sabemos el tema del internet. Y como ya dijo la directora de Citar y también el director, las computadoras que tenemos, los profesores, ya desde ese tiempo hace. Sería bueno que nos den una nueva computadora. Y por qué no también a nuestros niños. Nuestros niños, es cierto, las anteriores sesiones tenían las computadoras. Pero esas computadoras también ya se están acabando. Entonces, ¿por qué no dar también una nueva computadora a los niños? Y por qué no implementar lo que es el tema del internet. Entonces, esas necesidades son las que la mayoría de las unidades educativas necesitamos. Y yo quisiera que mediante su persona se pueda gestionar y se pueda lograr para que nos ayuden. Ahora, por ejemplo, no hemos recibido ni una lavandina, ni un ase, nada para el tema de limpieza. Los padres han colaborado y yo agradezco a los padres todo el tiempo porque ellos colaboran. Quieren ayudar, pero también tienen que colaborar las autoridades. Eso sería de mi parte. Y muchas gracias por escucharme y por estar aquí.